En mi experiencia con los Amigos del Alma, puedo decir que he sido bastante enriquecedora, ya que en cada una de ellas he podido observar como con guía de sus tutores, los chicos se preparan y se esfuerzan para dar una buena presentación y hacia futuro lograr buenas entrevistas. Sería maravilloso que más empresas se sumaran a esta iniciativa de crear estos espacios para que los chicos logren potencializar sus habilidades y así contribuir a la inclusión en el ambiente laboral. Y quiero contarles una maravillosa experiencia que tuve con Best Buddies, en donde pude trabajar en el programa de incorporación laboral para personas con talentos especiales, en donde no solamente ayudas a diferentes personas a que puedan prepararse para la vinculación laboral del futuro, sino que también es un excelente espacio para desarrollo propio, profesional y personal, en donde uno definitivamente fortalece su capacidad de escucha, la capacidad adaptativa, la empatía y definitivamente todas las habilidades de diversidad e inclusión. Es realmente gratificante cómo desde nuestro caser profesional podemos contribuir para que nuestros Amigos del Alma, como le llamamos a las personas con discapacidad intelectual, puedan fortalecer sus competencias a través de escenarios de entrevistas reales que les van a ayudar a enfrentar escenarios laborales que más adelante les faciliten incorporarse a estos escenarios para cambiar e impactar positivamente su calidad de vida y la calidad de vida de sus familias. Recomendamos al 100% participar de estas actividades como voluntarios de Best Body porque hace parte de cómo contribuimos al fortalecimiento de las instituciones de educación superior a partir de generar espacios de inclusión, diversidad y equidad. Hola, quiero contarles que desde Protección, los colaboradores que hemos tenido la gran oportunidad de realizar las entrevistas simuladas con los Amigos del Alma, ha sido extremadamente ganador. No solamente para nosotros como colaboradores que vivimos la experiencia de orientar, hacerle feedback o retroalimentación a los Amigos del Alma que están pasando por una experiencia de preparación laboral, sino que para nosotros enfrentarnos al conocimiento de la vida de estos Amigos del Alma, de sus habilidades, capacidades, de ayudarlos a orientar este ciclo y esta etapa de su vida es completamente ganador y enriquecedor para cada uno de nosotros. Así que los invito a que sean ustedes también partícipes de este proceso tan hermoso, no solamente que enriquece nuestra alma, sino que enriquece las capacidades y habilidades de los Amigos del Alma.